Suena la banda en mi rancho De las primeras producciones compadre dice Vamos Pongo en frente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Galisco y Michoacán Y a los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el perrandero Me delirio a las muchachas Y compraré verdad a dos hermanos Mi negocio da pato Entonces ¿Cuál es el peor? ¿Y cómo dice? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me toca Los tucanes de mi pueblo Y los huevos de la rosa También no le llenando Rayos de guacacatoca Yo soy como los traileros De una en cada ciudad La que me quiere la quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra borda Pues trasera mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quieran El invierno, día y noche Busco otra cosa que da Yo de la vida me río Mira feliz cuando muera ¿Y cómo dice? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me toca Me gusta dar serenada A las mujeres seremos Las ganas de ni cuantas tengo Soy feliz con una y otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!